Respeta mi gallo, ni lo que haya de apostar Tu vida contra mi vida y no te me vas a rascar Contesta si Macarena y no te me vas a rascar Tu vida contra mi vida Y pelea la hay que la hay A la apuesta señores que un hombre va a desafiar Al partido Macarena y a Luis muy en especial Que no respeta mi gallo, ni lo que haya de apostar Enmudeció el palenque cuando un girazo en el redondel Volando a revés, suelo sin darle tiempo a venir soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas la vida le arrebató Enmudeció el palenque cuando el gir enloquecido remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores, cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios a ese A ese que debí disfrutar Sugiro patas chorreadas Sugiro patas chorreadas contra mi consentido El más consentido Mi prieto El águila real Y yo con mi caballo Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redondel Volando a revés, suelo sin darle tiempo a venir soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas la vida le arrebató Enmudeció el palenque cuando el gir enloquecido remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Fuerte el aplauso